Arroguanos y arroguanas santos, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo el vídeo de los mejores arcos elementales. Finalmente se los traigo, finalmente está aquí y bueno, vamos a comenzar sin tanta dilación. Como siempre vamos a empezar con el mejor arco de fuego, el arco SLN sale del arco de cazador de nivel 1 que podemos obtener de base en el herrero. Nuestra enmienda ahora mismo en pantalla les estaré poniendo la línea de mejora, bueno, es mejorar el arco de cazador al máximo y después mejorarlo al de la radian al máximo y así llegan a lo que sería la picadura SLN. Creo que la picadura SLN y la gran mayoría de arcos de rango alto, por así decirlo, se pueden hacer de base en el herrero de igual manera, pero le iré poniendo cómo se consiguen para que los tengan desde el principio del juego y si están comenzando como artilleros y usan arco, pueden tener más rápido todo esto. La verdad no son tantos como pareciera y para arcos de estados alterados hay uno que también está aquí dentro de los mejores arcos elementales que tiene todos los revestimientos de estado alterado y resulta ser bastante bueno al tener todos estos revestimientos. La picadura SLN tiene 245 de daño declarado, es de tipo concentrado, tiene 0% de afinidad, 1 ranura y 20 de elemento de fuego. Los revestimientos que dispone son de energía, veneno, parálisis, contacto y pintura. Tiene una fortaleza en el revestimiento veneno por lo que este arco puede ser mucho más rentable para usarlo como arma de veneno. Los tipos de disparos que tiene son perforante nivel 2 en su primera carga, disperso nivel 3 en su segunda carga y disperso nivel 4 en su tercera carga, siendo uno de los mejores arcos de disparo disperso que hay en el juego. Pasemos ahora con el mejor arco de elemento de agua. Amir Bar es el arco del Ludrot Púrpura que se obtiene a partir de el arco de Yukumo que obtenemos de base en el herrero. Posee 205 de ataque declarado, es de tipo disperso, tiene 0% de afinidad, 1 ranura y 30 de elemento de agua. Los revestimientos disponibles que posee este arco son de energía, veneno, contacto, pintura y agotamiento. Este arco al igual que el de la Rathian posee una afinidad con el revestimiento de veneno, así que también nos puede servir como un arco de veneno. Los disparos que tiene son los siguientes. En su primera carga tiene disperso nivel 3, en la segunda carga tiene perforante nivel 3 y en la tercera carga tiene perforante nivel 4. Seguimos con el arco de sinogre. Este arco como ustedes saben se puede obtener de base en el herrero. Trueno vibrante es el arco de sinogre, posee 215 de ataque declarado, es de tipo disperso, tiene 0% de afinidad, 1 ranura y 31 de elemento de trueno. Los revestimientos que tiene disponible este arco son los de revestimiento energía, parálisis, contacto y pintura. No tiene afinidad con ninguno de estos revestimientos. Los tipos de disparos que posee son rápido nivel 2 en su primera carga, rápido nivel 3 en su segunda carga y perforante nivel 4 en su tercera carga. Pasamos ahora al arco de elemento de hielo. Edelweiss es el mejor arco de elemento de hielo y se obtiene del arco de barriot. Este arco se puede obtener de base en el herrero del arco del barriot normal, la cresta de hielo o ice crest 1. Esta es la versión que tenemos de base en el herrero. Al mejorarlo a su última mejora siguiendo la rama de hielo porque tiene también la rama del barriot arenoso. Obtenemos un arco con 195 de ataque declarado, de tipo disperso, 30% afinidad y una ranura. Y posee 30 de elemento de hielo. Y posee 28 de ataque de hielo. Perdón, tenía un amuleto que me aumentaba el ataque de hielo, no me había dado cuenta pero es eso. Obtiene 28 de ataque de hielo. Es eso esta estica base. Los revestimientos que posee este arco son de energía, sueño, contacto y pintura. No tiene afinidad o no fortalece ninguno de estos revestimientos. Los tipos de disparo que posee son Rápido nivel 2 en su primera carga, Perforante nivel 3 en su segunda carga y Rápido nivel 4 en su tercera carga, siendo esta la mejor que tiene el arco. Y por último pasamos con el arco de elemento dragón. Desierto infinito es el arco de El Jemmuran. Posee 215 de ataque declarado, es de tipo disperso, no tiene ningún porcentaje de afinidad, posee una ranura y 28 de elemento dragón. Este arco lo podemos obtener de base en el herrero, así que no hay árbol de arma aquí en este caso. Los revestimientos que posee son de veneno, parálisis y sueño. Este es el arco que yo dije que poseía los tres revestimientos de estados alterados juntos, pero no posee fortaleza con ninguno de estos respectivos revestimientos. Además de esos, posee el revestimiento contacto, que es el de cuerpo a cuerpo y el de pintura. Lamentablemente este es el único arco elemental de dragón que hay, y no posee revestimiento de energía. El otro arco que posee elemento dragón es el de acantor, y posee revestimiento de energía, pero este arco, el de acantor, es como mejor para Rao, más que de elemental. Hacer una mención especial para el tirachinas, el arco cuerno de ciervo, que es el arco de Kelby, que muy poca gente lo conoce, y este arco tenemos literalmente todos los revestimientos disponibles a nuestro uso. Este es uno de los mejores arcos Rao que tiene el juego, y es una muy buena recomendación para aquellos que les guste utilizar arcos de Rao. Lo menciono porque en mis guías pasadas me preguntaban como opciones que tenían para arcos Rao o armas Rao en las guías anteriores, y no mencioné ninguna. Es más bien porque tengo pensado hablar de un arma en específico como la mejor arma Rao de cada clase en un solo vídeo. Mencionar todas las mejores armas Rao de cada clase en un solo vídeo, así ahorrándome mucho más tiempo, de grabación y edición. Pero para los arcos, y no tienes que mencionarlas en el vídeo de las armas de maestro espada, lo menciono aquí como uno de los mejores arcos de mejor ataque Rao, en mi opinión, en mi opinión. El arco cuerno de ciervo posee 225 de ataque declarado, es de tipo explosivo, tiene 0% afinidad y 3 ranuras, que es el arco más generoso que vamos a poder obtener en todo el juego. De hecho las 3 ranuras que tiene, vienen como anillo al dedo para cualquier tipo de set en general. Los tipos de disparos que tiene son, en su primera carga tiene disperso nivel 2, en su segunda carga tiene disperso nivel 3, y en su tercera carga, que es la más importante, tenemos rápido nivel 4. Tendo a esta el tipo de disparo que nos interesaría a nosotros personalmente, spamear a lo largo de toda la cacería. Lo que terrible, ya el próximo vídeo va a ser el de las ballestas ligeras, así que al fin damos por terminado P3. A menos que alguien se ocurra revivir la serie de la guía para principiantes que estaba haciendo, pero esa guía está súper olvidada, hasta incluso ustedes no saben cuál es la guía, así que... por mí perfecto, así que bueno. Si les gustó este vídeo, como siempre, no olviden dejar su buen like, comentar y suscribirse, todo esto que ayuda a potenciar el canal, que siempre agradezco muchísimo su apoyo, así también como seguirme en mi canal de Twitch, donde hago directo trato todos los viernes. El viernes pasado hicimos directo de Monster Hunter Frontier, así que para aquellos que quieran verme jugar Frontier, los de PSP y tal vez también los de 3DS, en Twitch estamos haciendo todo lo relacionado a Monster Hunter, para aquí en el canal de YouTube jugar otros juegos también interesantes como lo serían Fallout o Terraria. Bueno, ahí tienen series para escoger dentro del canal y son bienvenidos a verlas todas, 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 todas. Así que dicho esto, me despido y les mando un besazo, un abrazo psicológico y no soy Dross, pero les deseo muy buenas noches. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!